La flor que me regalaste Y aquí va La flor que me regalaste La flor que me regalaste Me acompaña en mis noches de soledad La flor que me regalaste La flor que me regalaste La flor que me regalaste Me acompaña en mis noches de soledad Y me mira mientras me habla de ti Y me sonríe mientras me habla de ti La flor que me regalaste La flor que me regalaste La flor que me regalaste Me acompaña en mis noches de soledad La flor que me regalaste, la flor que me regalaste, la flor que me regalaste, me acompaña en mis noches de soledad. Es una flor cuantera, porque aunque luzca manchita, está llena de vida, y la que tú le diste, cuando me la entregaste. Y aquí voy. Y me mira mientras se habla de ti.